Bueno, déjeme decirle que se fuera por eso Y ahí estamos, le voy a enviar la invitación, mi estimado Solamente tiene que aceptar Ahí, maravilloso Ahí estamos Ahí sí, ¿cómo está mi estimado Rubén? Hola, ¿cómo está Víctor? Buenas tardes, igualmente, un placer saludarle Bueno, vale, les voy a poner el formato rápidamente Ya que después, no sé si van a empezar a unir acá la gente Este es un formato de conversación más que una entrevista Intento que sea lo más lúdica posible, lo más tranquilo posible Beba lo que quiera beber, fume lo que tenga que fumar sin ningún problema Yo siempre digo que esto es una reunión de amigos al aire libre, o sea, donde mucha gente nos va a ver, nos va a escuchar Ya puede ser ahora, sino también después en la página de YouTube Y bueno, hay como un par de preguntas, ¿no es cierto? Más o menos estándar Pero sí también pensando en que las personas pueden intervenir Hacer como su mismo comentario y también como las propias preguntas, ¿ok? Claudio Aldeal Peña, candidato para concesiones de periodo 2024 ¿Quién es Claudio? ¿Quién es? ¿Qué es lo que se hace? ¿En qué se desempeña? Etcétera Bueno, en realidad, bueno, hablar de uno siempre es difícil, pero yo trabajo en la Universidad de Concepción hace ya 34 años Vecino de la comuna de Penco, más de 50 años Me desempeño en la Universidad del Departamento de Biología Marina Departamento de Zoológrafía, en realidad Y ahí realizamos múltiples labores, el apoyo a la docencia y a la investigación En realidad es una pega bastante, muy linda, mi trabajo me encanta Particularmente en la sección donde yo trabajo, trabajamos en el tema de las algas marinas y de contaminación Así que es una tarea muy hermosa, muy hermosa Bueno, y por ende la Universidad de Concepción, y me permito decirlo La Universidad más grande de Chile, la más linda Así que es un orgullo trabajar ahí Y a la par, en la Universidad me desempeño también como dirigente sindical Hace ya 24 años, ya, del sindicato número 3 de trabajadores y trabajadoras Y aquí sí, de la Universidad de Concepción Sí, exactamente, de la Universidad de Concepción Y en ese sindicato cumplí en todos los estamentos Hay académicos, administrativos, personal de apoyo Y tuve el privilegio de presidir el sindicato durante prácticamente 16 años Así que es una labor tremenda de crecimiento, de aprendizaje Y de desarrollo personal también He tenido la oportunidad de ser muy autodidacta En el sentido de ir aprendiendo Y he tenido el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad también De preparar a nuevos dirigentes sindicales He hecho clases de negociación colectiva De movimiento sindical, de liderazgo sindical A través de la Fundación Carlos Vial Espantoso Acá en el Duoc en Concepción Y también cursos sindicales dentro de la Universidad Así que creo que ha sido una linda experiencia Y acá en la comuna, perdón, hay un detalle que quiero resaltar Sí, quiero resaltar, disculpa Mi familia, mi familia Mi madre, Ana Peña Cajardo Antiguo, dirigente acá en Penco Yo siempre le digo a mi madre Está donde no te invitan y te invitan donde no está Así que actualmente ella pertenece al Consejo de Desarrollo del Hospital Berquén Dirigente de adultos mayores De clubes laborales Y creo que de ahí sale el interés de trabajar Mi padre, mi padre falleció hace ya 37 años También dirigente sindical de Virul Mirquén ¿Ya? Mario Aldeal Que nos dejó hace ya 37 años Así que creo que la sangre se lleva hasta la savia del querer servir Del querer ser útil a los demás Desde la instancia que nos corresponde En esta instancia en la cual nos corresponde Bueno, le atañe en forma directa a usted, ¿no es cierto? Cuando uno quiere postular su encargo Es porque ve quizás de alguna manera Que en ese cargo Las personas que están en este momento Algo no están haciendo O lo están haciendo quizás de manera incompleta O tal vez lo están haciendo de manera Que no se debería O quizás ya cumplieron algún tipo de ciclo Y por eso me gustaría a mí Aportar con algo nuevo Desde afuera ¿Por qué usted cree que Usted se va a inclinar por esta opción De ser concejano? ¿Cuál de esas opciones usted cree que es la más valida? Qué buena pregunta Bueno, se me olvidó mencionar algo importante Bueno, yo soy viudo Hace tres años que mi esposa Se enfermó de un cáncer Y nos dejó acá Pero una gran mujer Sigue presente siempre Y me dejó dos hijos grandes Ya los dos profesionales Una profesora básica Ella me dio tres nietos Y el menor que es Sebastián Que comunicó lo audiovisual Cuando yo les planteé Que me estaban invitando a ser concejal Por PENCO Obviamente Es como ¿Pero qué? ¿Cómo se te ocurre? Ya con el sindicato no te basta Pero sabes que hay harto interés Yo soy un seguidor del consejo Ya yo Cada vez que puedo Y creo que cada vez que hay consejo municipal Me conecto ¿Ya? Porque también Para opinar Hay que estar informado Y para poder Medir un juicio O Una crítica Ya sea Generalmente constructiva Hay que hacerlo con elementos ¿Ya? Y por eso me preocupo Estar informado Yo sigo el consejo municipal Veo los debates Cada miércoles Y siento que hay un factor Que desde mi opinión Está muy débil Que es la fiscalización La fiscalización A la gestión municipal La fiscalización Al quehacer De la municipalidad En todo su aspecto Ya con todos Sus departamentos De donde vende Municipio No digo que no se haga Fiscalización Siento que debería ser Un poco más acucioso ¿Ya? De acuerdo a la ley Una de las obras Del concejal De una de las cuatro funciones Generales que tiene Un concejal Es fiscalizar La gestión Del alcalde Quien sea Y Insisto No digo que no se haga Pero siento que debe ser Un poco más Acuciosa Y más aún Porque estamos respondiendo A las confianzas De una población De una comunidad Que ha votado Y depositado su confianza En quien va a gestionar Los recursos Tanto financieros Como humanos De la comuna ¿Ya? Y otro aspecto Que también me motiva Es que siento que Desde mi experiencia Del punto Laboral Sindical Puedo aportar En aquellos aspectos Que siento que hay Una necesidad En Penco Por ejemplo ¿Por qué no crear Un observatorio laboral Municipal? Que permita Que trabaje Perdón Y la O.M.I.L. Es que La O.M.I.L. O sea Yo lo miro Desde una perspectiva Distinta Es decir Cuando hablo De un observatorio laboral Más allá de buscar Instancias de apoyo Para El empleo Hablo de un observatorio Legal Desde el punto de vista Legal Entregar asesorías Por ejemplo A los trabajadores Y trabajadoras De la comuna En instancias De que se han afectado En sus trabajos Ya dudas De despido Horas extraordinarias Jornada laboral Hoy la ley CARIM Por ejemplo Como una inspección Del trabajo Pero acá en la comuna Exactamente Disponible Para los vecinos Y vecinas De la comuna Con asesoría inicial Obviamente Con centro de consulta Ya Ya Ok Bien Perfecto Se lo sé Como dice Sabor Pero por ejemplo ¿Por qué no gestionar Una sucursante De la inspección Del trabajo Acá en la comuna Que lo pague el gobierno En vez de acá Que lo esté pagando Con los recursos De nosotros Directos Es que ¿Sabes qué? Una buena consulta Esa En varias ocasiones En el tema Que me desarrollo Como dirigente Sindical Ante la inspección Del trabajo Dirección Del trabajo Me han planteado ¿Por qué Esta situación De que las inspecciones Provinciales Están instaladas En las capitales Provinciales? ¿Por qué no hay sucursales? ¿Ya? Y la respuesta Que nos dan Desde la instancia Acá en Concepción Al menos Es que Esa es la dinámica Y así está Construido Históricamente Y a nivel nacional Y generar Este tipo De comunidades Sucursales Comunales Se generaría Según ellos Un gasto enorme De recursos Sin embargo La posición De nosotros Como sindicato Es decir Es que los recursos Hay que destinarlos De mejor manera Yo prácticamente Conozco La inspección Del trabajo Por el tema Sindical Es increíble La cantidad De personas Que día a día Están ahí Y nos dan abasto Entonces ¿Por qué no Desplegarse las comunes? Yo lo que tú Acá de decir Es una excelente idea O sea Y la recoco Así como En una ocasión Tuvimos el cuartel De la PDI Acá en Penco Que fue La necesidad Que se gestionó Se instaló El cuartel De la PDI La pregunta ¿Por qué se fue La PDI de Penco? No sé si ustedes Conocen la respuesta ¿Por qué el cuartel De la PDI Se fue de Penco? Porque la comuna Los vecinos No denuncian Entonces Los indicadores Los indicadores Para sostener Esa instancia Aquí en la comuna Señalaban De que no era necesario Una Una Un cuartel De la PDI En Penco Porque los Índices De delincuencia Eran bajísimos Y se fueron Y hoy ya No tenemos PDI En Penco Usted está hablando Sobre la fiscalización De Nantes Punto uno Quiero aclarar ¿No es cierto? Que este tipo De conversaciones Que yo realizo Bueno Yo realizo Este tipo De conversaciones Hace más de Tres, cuatro años ¿No es cierto? Pero en el ámbito Cultural Yo como gestor Cultural Y pintor Vengo entrevistando Y conversando A pintores Y artistas En general A artistas Y del extranjero Hace más de Tres, cuatro años Hay veces Que los puedo colocar Como dentro De una soga Pero En esta vez Cuando me dediqué Al tema De poder conversar Con los Nuevos postulantes Al servicio público Como que me dediqué Un poco a ser Quizás un poco Más incisivo Así que No quiero que lo tome Como a nivel personal Ni nada Sino que Me gusta Más o menos Hacer como Harto juego De palabras Tengo un humor Muy inóquico Y eso también Me quiero Más o menos Procargar Hablo del antito ¿No es cierto? Este tema Sobre quizás Bueno Sobre A lo mejor Faltaba un poco Más de fiscalización A nivel de Consejería Con el tema Alcaldicio ¿Usted cree que Si hubiese estado Usted Algunos 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 problemas Ejemplo Con el Director Del Servicio de Salud Me parece que estaba acá Uno que fue Me parece que Denunciado Con un tema de cosas Y todo lo demás Que Se fue Nunca más se vio acá El tema El dinero De la Municipalidad El tema Sobre el DEM Municipales Y Bueno Algunos Recursos ¿No es cierto? De amparo Que quizás Podría haber sido Un poquito Más Incisivo Y un poco Más fuerte Con este tema Sobre Tierra rara Y sumando Y sumando Y sumando ¿Usted cree que O los mismos Temas ¿No es cierto? Esto sobre Lirquén Que también Como que se escucha Muchísimo Que se sienten Como si fueran Patios chicos De PENCO ¿Usted cree que Como todas esas Concordancias Como todos esos Problemas Discrepancias ¿Habrían sido Menos Si hubiese estado En el consejo? Sería Pedante decir Que habrían sido Menos Si hubiese estado Yo Lo que sí te puedo Asegurar Es que Si hubiese estado Yo habría insistido Con que la Decreción Hubiese sido Mucho más Certera Más aguda A insistir Yo Voy a Valgar la redundancia Insisto En que una de las Tareas del concejal Es fiscalizar Por ley Por ley Y como insisto Yo Viendo los consejos Lo que puedo decir Es que Muchos concejales Manifestaban su intención O manifestaban Su incomodidad En determinadas situaciones Lo que tú acabas Citar Tierras raras Pagos de horas Extraordinarias Contratos Honorarios Que a veces No tenían Un sostén Pero poco vi El insistir El seguimiento A la fiscalización Cuando uno Hace una acusación O solicita Una información Uno comienza El proceso Y debe terminarlo Yo aquí Muchos de esos temas No vi que terminaban Por ejemplo Y lo digo Con alta responsabilidad Sin conocer Tampoco el documento Porque tampoco Ha sido público El resultado De la Contraloría Por el tema Del DEMO Yo vi el consejo Cuando a los concejales Hace poco Se les informa Que llegó a la resolución De la Contraloría Un documento De muchas páginas Que ellos se quejaban Que se les envió Por correo electrónico Que no hubo tiempo Para leerlo Hoy En este momento Los concejales Actuales Tienen la posibilidad Y la oportunidad De leer ese informe De emitir un juicio Y una sanción De acuerdo Al informe Que envió la Contraloría Si yo hubiese estado ahí Yo estaría leyendo El informe Estaría haciendo Consulta a la Contraloría El porqué Y cómo Y cuándo Para emitir un juicio Y una opinión Con alta responsabilidad No digo que los concejales Actuales no lo vayan a hacer Pero la pregunta Es si yo lo hubiese hecho Yo lo haría Lo estaría haciendo De esa forma ¿Entiendes? Entonces Por ejemplo Las tierras raras No sé si toda la comunidad Lo sabe o no Pero bueno La empresa Volvió a ingresar A un proyecto Medio ambiental Ahora en junio Del 2024 Un nuevo estudio De impacto ambiental Pero todos sabemos Que ellos están Instalados en Penco En una casa Que no paga patente Y eso se denunció La pregunta es ¿Quién fiscaliza eso? ¿Será verdad Que no está pagando patente La empresa en Penco? Por el uso de esa casa Tiene una oficina La que tengo Ya, a ver Ya, a ver Ya, de gente Usted sabe de que Están en una casa ¿No es cierto? X No pagando patente Y lo que yo tengo Entendido Cualquier persona civil Cualquier persona civil Puede hacer una ¿Quién persona? Independiente ¿Usted la ha hecho? No No la he hecho Ya Ya Entonces Entonces José, claro Va más o menos Por ahí De que Entre comillas Como que Las autoridades Tendrían que dar El ejemplo A Que yo O sea, sí Si tú lo dices De esa forma Sí Ahora La pregunta Que me acabas de hacer De verdad Debo decirlo Letamente Me da vergüenza Reconocer que no lo hice Pudiendo hacerlo ¿Ya? Pero También uno espera Que quienes Deben Tienen el primer De ver Por una obligación Legal inclusive Dentro de sus Atribuciones Como autoridad No sé Si lo habrán hecho Pero en el consejo Nunca lo escuché Nunca Lo escuché Que algún concejal Dijera ¿Qué pasa con esta Empresa que no está Pagando patentes? Y si alguna vez Lo dijeron Tal vez me perdí Ese consejo Prácticamente Casi todos los consejos Me he conectado Pero insisto Siento que Los concejales Futuros Donde espero estar Tienen Y tendríamos La oportunidad De hacer las cosas Un poco mejor Insisto Yo siento que Las cosas en Penco Se han hecho bien En términos generales Pero todo es Perfectible Todo es En materia De análisis De decir Esto se puede Recibir de esta forma Y listo Hagámoslo de otra forma ¿Me entiendes? Uno de los ejes De mi campaña Es Y el eslogan Que Mi hijo me crió Y me dijo Papá mira Apúntase ya Es Más cultura Mejor ciudad ¿Ya? Ahí estoy Ahí estoy yo Sí Más cultura Mejor ciudad Y una de las cosas Que a mí me preocupa Milton es Siento que Nuestra comuna No tiene identidad Propia Y cuando hablamos De identidad propia Estamos hablando De costumbres Estamos hablando De valores Estamos hablando De creencias Propias de la comuna Del territorio Donde vivimos Por ejemplo En Penco Tenemos una riqueza Increíble Está la Virgen del Voldo Está las costumbres Está el tema Histórico Y todo El Irquén El tema Del barrio chino Con su historia Tenemos tantas cosas Que hacer Yo veo la Universidad Concepción En un tiempo atrás Como un tema Sindical Nosotros en el área Sindical Tenemos varias Y una de ellas Es un departamento O sea El tema De la vinculación Con el medio Y en una En tres ocasiones Se me ocurrió Una locura En la universidad Trajimos a la Udeconce La orquesta Infantil Y juvenil De Lota Que existía En su momento En Lota Una orquesta De juvenil Hicimos dos conciertos De navidad En el foro De la universidad Y yo ese tema Cuando el alcalde Marcián Eliminó la orquesta Por un tema Presupuestario Yo lo manifesté Aquí en Penco Lo conversé Con la autoridad Aquí en Penco Oye que hay posibilidad De que esa orquesta La podamos entrar a Penco O con los colegios Aquí formarnos Orquesta Junio Chuta Que los costos Que no sé qué Yo siento que esta Es una oportunidad En el periodo Que viene Usando las vinculaciones Que tenemos ¿Por qué no generar Por ejemplo Las poblaciones Los vecindarios En cada junta De vecinos Talleres Para enseñar a los niños A tocar el violín No sé Generar Una cultura distinta Sí Yo estoy total Y absolutamente De acuerdo El tema Que lo que pasa Es que Yo también Por lo menos Intenté Sobre hacer eso Sobre el tema Sobre pintura Y el arte Por lo que me explicaron Que como ciertos proyectos Para que se pueda Destinar dineros Como para Este tipo de causas ¿Cómo son? Por ejemplo Se hace como Un microcenso Entonces Se les va comunicando ¿No es cierto? Como por las poblaciones O por las comunidades A través de las juntas De vecinos Ya o dinero Ya Tenemos que hacer La posibilidad quizás De poder hacer Una cosa ¿Qué es lo que les gustaría? No sé Repostería Zumba Baile entretenido No sé Canapé Pintura Etcétera Y en los consejos En las votaciones De las juntas Vecinales Se vota Al menos Por lo que yo tengo entendido Se vota Y el más votado Ejemplo Que generalmente No sé Es como Baila entretenido Zumba O repostería ¿No es cierto? Repostería Porque Para aprender Salgo rico Y todo lo demás Baila entretenido Zumba Como para poder soltar Este terreno ¿No es cierto? Y generalmente Los de la casa Están como muchísimo En la casa Entonces Aguanta mucha presión Y todo lo demás Y va a salir A extenderse un rato Entonces Muy pocas personas Llegan y colocan No sé O sea Clases de arte clásico Como en mi caso ¿Se entiende? Pero Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes, Víctor? Perdón No sabes Víctor Disculpa que te interrumpa Pero esta es la oportunidad Mira La municipalidad Entrega subvenciones municipales A organizaciones sociales Y comunitarias Sí Y ese registro Ese registro es público En municipal Tú ingresas Y está el registro De todas Las organizaciones Que reciben aporte Una subvención municipal Que puede ser mínima O sea Puede ser poco o mucho Los clubes deportivos Las juntas de vecinos Reciben subvención municipal ¿Por qué no crear Una orgánica comunal Que le podamos colocar Un nombre X Y que participe Y postule Subvención municipal Esa misma orgánica Que podamos crear Puede postular A fondos concursales Del gobierno regional E instalar De una vez por todas Esta instancia Yo siento Sabes que Creo que es una necesidad En PENCO ¿Ya? Si yo reviso Todas las Las organizaciones Que reciben aportes Y nos digo Que no lo merezcan Bien Perfecto Porque revisan Cada una En su área ¿Me entiendes? Los clubes deportivos Los clubes de Orte Mayor Las juntas de vecinos Pero yo estoy de acuerdo Contigo Yo revisé Todas las organizaciones Sociales que existen En PENCO Y existe una sola Que se llama La agrupación de monitores Turísticos y culturales De PENCO A Montuco Es la única Que encontré Creo que había una más En el número 4 Que habla de cultura Esta es A Montuco Agrupación de monitores Turísticos y culturales De PENCO Que también Postula Subvención Municipal Que ha postulado A fondos del gobierno Regional Pero siento Que esta es la oportunidad Insisto El concejal ¿Qué hace? Propone a la gestión Si al final Quien desarrolla Es la gestión El ejecutivo La gestión municipal Pero el rol del concejal Es proponer ideas Traer proyectos Acercar La voz de los vecinos Al consejo Yo sabe que siento Que es factible Generar eso ¿Usted Es Es presidente ¿Aún sigue siendo Presidente del sindicato? Director Ahora soy director Del sindicato Ok Ya Director del sindicato Usted cuando sea Concejal Usted va a estar 24-7 Apoyando a sus vecinos ¿O Yo tengo decidido Que Tengo decidido Milton Buena pregunta Y eso yo lo tengo decidido Si Los vecinos Me dan la confianza De que los reciben El consejo Mi tiempo va a ser Para la consejalía El sindicato Obviamente Tendrá que El sindicato Tendrá que esperarme Y sabes que yo En el sindicato Siento que ya entregué Lo que debía entregar Fueron 24 años Son 24 años En donde construimos Una organización Firme Sólida Ahora Por ejemplo Este año Fin de año Entramos a proceso De negociación colectiva Y yo a mis colegas Que saben que soy Cándido a concejal Le digo Si me va bien Esta es mi última Negociación colectiva Porque mi compromiso Va a estar Mi compromiso Va a estar con la comuna Con mi comunidad Eso significa ¿Eso significa que Usted va a renunciar A su trabajo? No, no No, no O sea A la asociación O sea A la labor Como dirigente sindical No podría renunciar A mi trabajo En la universidad De concepción A mi trabajo Una cosa Ser dirigente sindical En la universidad Que no es remunerado Y mi trabajo Mi trabajo De 34 años ¿Ya? ¿Y cómo va a estar 24-7 Entonces Ahí con los vecinos ¿Sabes qué? No, no Buena pregunta ¿Así? No, sí No, no Sí, mira No, no Sí, está bien La pregunta es muy buena Mira A ver Juan, en el momento Yo creo que Es más complicado Que este Si llega Ah, sí Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que estar en el consejo Yo creo que Estoy seguro Que estando en el consejo Municipal Va a ser más complejo Que enfrentar una huelga legal Así que Esto lo tengo muy claro Así que Mis hijos me dicen O mis hermanos Mi mamá Me dicen ¿Sabes qué estoy metiendo? Sí Creo que sé Que me estoy metiendo ¿Ya? Pero ¿sabes qué? El tema del tiempo Una de las cosas Que he aprendido Con el desarrollo De la diligencia sindical Es que tal vez Muchas veces No es necesario Estar 10 horas En un lugar 8 horas En un lugar Tratando de desarrollar algo Cuando no eres eficiente Yo prefiero La eficiencia A la cantidad de tiempo Una gestión Puede demorarse Un día Dos días Hasta una semana Sin producir nada ¿Ya? Entonces mi compromiso Con los vecinos De la comuna De PENCO Es Dentro de todas Las posibilidades Que la ley Me otorgue Para ser concejal Y las facilidades Que sí sé Que me van a dar En mi trabajo Porque eso Yo soy muy responsable Esto ya está conversado ¿Ya? Es Proponerle a la comunidad Que me dé la oportunidad De Ser En cierta medida La voz de ellos En el consejo municipal Como te decía Yo vivo en PENCO Hace más de 50 años Una de las cosas Que me cuesta Tengo que reconocerlo Me ubico en PENCO Yo en PENCO Pero me hablan de las calles ¿Cuál es la calle? No, en tal parte hay un negocio Ah, esa es la calle Pero no es la calle PENCO Entregarle tiempo Al ejercicio De esta labor Tan A veces Ingrata De ser Representante De De un grupo De personas En esta instancia Tan importante ¿Sabes? Yo creo en la buena política No creo En la política Partidista No creo En la política Del Yo te ayudo O yo te ofrezco Yo creo en la buena política Es que hay una política Coherente Aquella política honesta Aquella política Que dice Si se puede ¿Usted cree en la política Idealista Que ya no existe? Cuando se acabe De la idealista En el mundo El mundo ya no va a ser mundo Sí, pero Sí, claro A ver A ver O sea Si es que empezamos No es cierto Con esa frase mágica Una vez confuso Digo y dijo que La sociedad perfecta Va a ser cuando No sea necesaria La justicia ¿Sabes qué? Y le encuentro Todas las razones Sí No No Hay muchas frases Hay muchas frases Hay muchas frases De confusión Que si hacen mucho sentido Pero ¿Sabes por qué le digo? Mira No es ser idealista Si me permite Un ejemplo muy simple En la universidad Y disculpen que Le tanto No me hice la concepción Pero En el pecho A ver Sí, no Sí, es una cuestión Que Por el desarrollo libre El espíritu ¿Sabes qué? En un proceso De negociación colectiva O cuando tú Negocias colectivamente Se entiende Que lo que los trabajadores Buscan son Reivindicación económica Mejora económica ¿Cierto? Mejora de condiciones laborales Cuando tú creas Expectativas Ante un proceso De negociación activa De sentarte O presentarte En una asamblea De 500 600 700 personas Y decirle No, nosotros vamos A la mesa Y le vamos a conseguir El 10% Reajuste Ah, victorio Y bravo Sí, qué buen dirigente Y bravo Termina el proceso De negociación colectiva Y conseguiste Un 1% Reajuste ¿Qué marca La diferencia En ese proceso? Que durante el proceso De negociación Tú le vas explicando Transparentando La información A tus asociados Y decirle De ese ideal Del 10% La realidad Me dice que es el 1 Pero en ese transcurso De llegar al 1% Tú tuviste Tienes que tener La capacidad De transmitir Que ese ideal Que tú llevas No se ha visto Vulnerado Por la necesidad En chocomía Del mercado Del tema financiero Simplemente Es hacerles ver De que Aquello que parecía Posible Es imposible ¿Cómo lo digo? De una forma Es imposible Es imposible Lograrlo Porque ya no depende Solo de ti En el tema Del consejo municipal Y sabes que yo Ser lo tengo Mira yo Ahora en este momento Vivo en Loma del Sol ¿Ya? En la casa Que tenemos Debo decir Que fue una lucha Yo debo decir De mi esposa Ella fue la que Nosotros tuvimos Un comité De ha llegado Más de 15 años Dando la pelea Por nuestra casa propia Fuimos estafados Dos veces ¿Ya? Y cuando el día Que nos entregaron Mira Marcia Marcia se llamaba Mi esposa Marcia era una persona Muy idealista Y muy empática Y tenía una ¿Cómo lo digo? Una fe tremenda En que las cosas Sí se pueden hacer Y resultaban bien El día que nos entregaron Las llaves Me acuerdo siempre Que venimos A nuestra casa Nos entregaron Las llaves De toda una ceremonia Y ella abrió La puerta De su casa nueva Y dijo Esto es fruto De un ideal Y yo Yo siempre soñé Con esta casa Siempre Ahora Miro hacia atrás Me dice Que no hayan estafado Dos casas Dos veces Tal vez no habré tocado En otro sector En otro lugar Otro tipo de casa Mi casita Hoy día ¿Sabes cuál es El patio de mi casa? La bahía de Concepción La bahía de Concepción Yo me subo al segundo piso A la ventana Y veo la bahía de Concepción Talcahuano Playa Negra Entonces ¿Quién mejor me ha agradecido? Fruto de un ideal Que tuvo tropiezos en el camino Muchos tropiezos Y esto Y debo decir Que esta población Loma del Sol También es fruto De la gestión actual Del segundo periodo Creo así De Víctor Hugo Que puso Todas las oficias Para que esto resultara Y debemos Reconocer ese esfuerzo De la gestión municipal ¿Ya? ¿Cómo ¿Cómo te encontró? Sí ¿Cómo te encontró? No No Me iba a meter ahí Pero mejor Me voy a salir Porque Me voy a dar la decisión Gladia Es que Le iba a preguntar Que cómo usted En un porcentaje De De 100% ¿No es cierto? La gestión De manera real Sobre Era esto del alcalde Pero Aquí El importante Es usted El alcalde Ya viene de salida Yo lo quiero muchísimo Yo tengo muy buena Conversación con él Muy buena onda Y todo el tema Pero Muchas gracias por todo Y que venga el siguiente Así son las cosas Así son las cosas Así son las cosas Acá El importante Es usted Así que Me voy a enfocar en usted ¿Cuáles son los puntos Como Los más principales ¿No es cierto? En la cual usted pueda No cautivar A esta audiencia No cautivar A el vecino Sino que realmente Como llegar a decirle Mire, ¿sabes qué? Las atribuciones son pocas Son muy limitadas Pero Con lo poco que hay Yo puedo asegurar esto O yo puedo intentar Hacer esto O mi foco Se va a ir hacia esto ¿Cuáles son sus cinco? Al menos cinco Razones O tres Bueno, ya Pongámosle tres nomás Ya Ya Tres Tres, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus tres focos Más principales? Para que la gente Pueda colocar atención Y lo podamos colocar A usted como Como centro de base Acá en la comuna Yo creo que Una Un tema Fundamental Que sumaría Para mejorar La situación de la comuna En todo aspecto Es la participación Acercar la gestión Municipal A los barrios Acercar la gestión A la junta de vecinos Generar Instancias De De diálogo Pero diálogo Concreto O sea Cuando hablo de participación No solo por participar Sino que esa participación Genere Recoger propuestas Desde el momento De la junta de vecinos De los pobladores En todo rincón De la comuna Y que eso ¿Sabes qué? Eso es lo uno Con lo siguiente Cuando yo hablo De participación Comunitaria Es una oportunidad Increíble Un tremendo tesoro En donde tú recoges Recoge insumos Que sin lugar a dudas Si son bien recogidos Son bien adaptados Y son tomados Con cariño De verdad Potencia la gestión Yo puedo tener Mil ideas Para la comuna De verdad Puedo tener Mil ideas Para la comuna Pero te aseguro Que ese diálogo Con la junta De vecinos Con los vecinos Va a generar Diez mil más Que van a venir A generar Una mejor gestión Primero Respondiendo Al orden Que tú me planteas Primero la participación Lo voy a rematir Lo voy a rematir Al tiro eso Ejemplo A ver Estas pequeñas No es cierto Estas participaciones Ciudadanas Ejemplo No sé Pueden hacer Como un cierto Plebiscito No es cierto Como para poder Cambiar alguna cosa O como para Ver algo Ok Imaginemos solamente Un pequeño Igual plebiscito Realmente No es vinculante No tiene un peso Más que lo Ideológico Me refiero Sí Sabes que Yo me refería En primer punto Más que un plebiscito Es Tú llegas a un plebiscito Para decidir algo Para definir Una idea O para determinar Una propuesta O un proyecto O para exigir Perfecto Lo primero que yo te acabo De decir Esa participación Es recoger Reconocer Las necesidades De cada comunidad De eso De eso Tú puedes construir Lo que tuvo En cada plantel De lo que se recogió Plasmamos una necesidad Y para resolver Esa tal vez Necesar un plebiscito Yo comparto contigo Algo Lamentablemente La legislación chilena No permite Que los plebiscitos Comunales Sean vinculantes Y eso es una Es una Soberana Estupidez Por ejemplo El plebiscito Que se hizo Para tierra Para la minera 9.327 personas Le dijimos No a la minera Se volcaron todo O sea Y no es vinculante O sea Como 99% 98,9% No es vinculante O sea Es una Estupidez Soberana ¿Ya? Exacto ¿Te imaginas Si ese plebiscito Si fuera Va igual Exactamente Imagínate Si los plebiscitos En Chile Fueran vinculantes Los plebiscitos comunales Con ese resultado La clara Se va de la comuna Pero siguen insistiendo Siguen insistiendo Entonces Tenco está Sigue siendo Asellado Por una empresa De verdad Y lo digo Con mucha responsabilidad Con mucha responsabilidad Que lo único Que le interesa Es explotar Y dañar Sí Acá voy a leer un comentario ¿No es cierto? Bueno Dos comentarios Carlos Gutipa ¿No es cierto? Saludos vecinos Claudio Ustedes son la persona Muy preparada Para el consejo Vamos que se puede Colocar el bracito Y después Un poquito más abajo ¿No es cierto? Martín Cártez Gran nivel de exposición Del candidato Claridad En todos los aspectos Ahí estamos Muchas gracias Gracias No gracias Y se agradecen Los comentarios Pero Claudio nomás Pues sí Son cosas De todas partes Así que Y te lo digo Te lo digo Porque Ya ahora No sé Si No No Ya Soy uno más Ya Soy uno más Soy uno usted Soy uno usted Está bien Oiga El segundo punto ¿Cuál es? El segundo punto El primer punto Es la participación Sudana Perfecto El segundo punto Lo que te decía Al comienzo Cómo Cómo hacer Qué metodología Utilizar Qué método Para instalar En penco O recuperar En penco Nuestra propia Cultura Nuestra propia Identidad Yo siento Que ahí estamos Pero Yo me acuerdo Cuando era más chico Esos festivales De la primavera Los carnavales Los festivales El quemar Los monos Bueno Por medio ambiente Ahora el quemar Los monos Es contaminar Pero Que no sé Entregarle La oportunidad A los niños De hoy Esa oportunidad De jugar Como niños Como lo hacíamos nosotros Rescatar Esas tradiciones Claro Rescatar Esas tradiciones De poder jugar libremente En la calle En las pichangas Que no sé No pensar Ya pero Ahí 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 Nos volvimos Bastante Idealistas Pues No Disculpa No estoy de acuerdo Contigo No estoy de acuerdo Contigo No voy a ser idealista Esto se puede hacer Vamos a punto Ejemplo Usted dijo Recuperar Por ejemplo Nuestra igual cultura La cultura A ver El tema De los pescadores Porque estamos acá Al lado de la costa Y una empanada Es algo que también Lo puede encontrar En Lirquén Y hasta el Caguano Eso significa Que no tenemos Cultura Ni de empanada Ni de pescadores Y en todas las costas De Chile Van a encontrar Exactamente lo mismo ¿Y por qué No dan el valor agregado? No, no, no Yo no estoy diciendo De que no tienen Un valor agregado Pero deben quedárselo Como comuna Lo que yo estoy diciendo De que Si usted quiere rescatar Una historia De penco Y Lirquén Es una historia Que es autónoma Que es solamente nuestra No existe en ningún otro lado Y en cualquier parte De la costa De aquí De Tarica Hasta Punta Arenas Van a encontrar Que van a haber pescadores Y van a haber empanada Y van a haber marisco Eso significa Que hay una cultura nacional No comunal Lo que nosotros Tenemos como historia Uno Son Ejemplo El puerto Que el puerto Durante muchísimos años ¿No es cierto? Con estos dos brazos gigantes Que tiene Que hicieron Una obra Espectacular Dos hermanos Cuando recién tomaron Esta nueva generación Cuando todos O sea A ver Cuando todos Lo encontraban Mediamente loco ¿No es cierto? Por poder invertir tanto Porque ningún buque Extranjero iba a venir A Calirquén Antes que estos tipos Empeñaron hasta la abuela Y compraron estos dos brazos gigantes Hicieron tratos internacionales Y por eso Que nosotros Tenemos un puerto internacional acá La otra Que es la craft La craft Es espectacular Es parte de la historia No está Pero es parte de la historia Y así también Como lo de Fanalosa Eso es un parte De la historia Que nosotros tenemos acá ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Lo que yo creo Yo sé que hay un programa suyo Pero Lo puede nutrir Ahí está el valor agregado Yo creo En la craft Vidrio Lirquén Y Fanalosa Ahí yo creo que está el vidrio A ver Y COSAF también Y la COSAF Y la COSAF Miren También Miren 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 Me abre la COSAF Bueno Estamos quedando cierto Auspiciado por mi galería Ahí está Ahí está la COSAF Ahí está la COSAF No, ¿sabes qué? Te cedo el punto Milton Te cedo el punto Sí Sí, a veces Peco un poco A veces peco Y debo reconocerlo Peco un poco de idealista A veces me traicionas Pero tú me acabas de aterrizar Así que No, muy bien Te agradeces A ver Pero en ese sentido El puerto tampoco es algo propio Porque el puerto también En todo el país Tiene toda la razón Mi estimada Silvana Tiene toda la razón Ya Bueno Ya Entonces El primer punto No es cierto Era La participación Silvana Que la encontré espectacular Eso Ahí Ahí Yo le doy El punto Absoluto a usted No es cierto Porque lo encontré Que fue realmente Muy bueno Porque me aterrizó O sea Yo estaba pensando Bajo el punto vinculante Pero Usted lo vio Más por el tema Sobre buscar información Y a través De esa red de información Ir al consejo Y poder presentar un proyecto Que lo Eso lo encontré Muy Pero muy bueno Dos Bueno Era el tema Nosotros Ya habíamos hablado Y el tercero ¿Cuál cree usted? El tercero tiene que ver Con 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 la gestión municipal Ya así dura Ya así La fiscalización Y vuelvo al tema La fiscalización De que Nuestra comuna No es una comuna rica El presupuesto municipal En Penco No es un presupuesto Como lo quisiéramos Para la necesidad Que tiene la comuna Y ahí yo creo Que es muy necesario Generar un protagonismo Muy muy activo De que cada peso Que la comuna se gaste Vaya bien destinado ¿Ya? Tenemos tantas cosas Que atender Tantas necesidades Por ejemplo El tema Una de las cosas Que muchos candidatos Hoy día Y no solamente En Penco Creo que a nivel nacional El tema de la seguridad Mejora la seguridad La seguridad Poco sabe Que el desarrollo De seguridad pública No depende solo De un municipio ¿Ya? Hay otros actores Gobierno regional Gobierno central Etcétera Pero sí Pero sí se puede hacer Mucho En fiscalizar Los pocos recursos Que pueden estar Destinados a eso Que se destinen bien La instalación de cámaras Comunales Camionetas Que realmente Hagan la pega Cáscimos ¿Ya? Los recursos De educación Los recursos De educación Que siento Que ese Se da un palo Pero grande Oh Sí El tema Hay un área Muy sensible Y ahí vuelvo A lo que decía Al comienzo Insistir El rol De un concejal El mi rol De un concejal Va a ser Fiscalizar Y cuidar De que cada peso Que llegue A las arcas municipales Y que esté destinado A ese En este caso A la educación Se va a educación ¿Ya? Acá voy a hacer Una pregunta Que voy a pecar De ignorante Como Es la mayoría De las veces Que lo hago Y la mayoría De las veces Peco de ignorante El rol Del concejal Es ejemplo Fiscalizar Al alcalde Y su administración O Un concejal Puede fiscalizar A cualquier persona Que esté Dentro De la comuna Mira De acuerdo A lo que dice La ley De acuerdo A la ley Y lo voy a Parafrasear Porque no me acuerdo El texto De memoria Pero Son cuatro Ejes básicos Uno Fiscalizar La gestión Del alcalde Y cuando hablamos De fiscalizar La gestión Del alcalde Es La gestión Que él hace Con los recursos Y los recursos Municipales Aprobar El presupuesto De gasto Aprobar El presupuesto De gastos Fiscalizar Todas aquellas Empresas Fundaciones Corporaciones Ligadas a la Municipalidad Fiscalizar ¿Ya? Ya, ok Y Creo que sí Son esos tres Términos generales Y cuando Por ejemplo Ahí entramos Ah, y cuarto Participar Participar En las comisiones Estables del consejo Municipal Que está la comisión De seguridad La comisión De educación La comisión De salud La comisión De obras Públicas La comisión De ornato Son comisiones Permanentes Que son Presididas Por un concejal Y que participan Los concejales Y X proyectos Que se genere Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Ya De obras De obras públicas Pasa por esa comisión La comisión Revisa El presupuesto Analiza Y lleva Esa propuesta Al consejo Municipal Con aprobación O con observación Y se vota En el consejo ¿Ya? Ese es un rol Del concejal Ahora El cual me gustaría Participar Es que tengo Aquí peco De ignorante No sé cómo Se eligen Cómo se deciden Si son voluntarios Si se sortean No lo sé Si fuera voluntario Si fuera voluntario Me gustaría Obviamente Participar En aquella Comisión En la comisión De educación Sí o sí Y Y la comisión De finanzas En esas dos comisiones Me gustaría Participar Yo también Me asusto solo Pero Y como Respondiendo un poco Respondiendo un poco A tu pregunta Porque también yo me la hacía En su momento ¿Quién más hace El consejero El concejal Puede fiscalizar Por ejemplo Los contratos honorarios Si se ajustan A la ley Puede también Ir a una empresa Como te digo Que tenga relación Con una fundación O una corporación Municipal Solicitar informes Cuánto el personal Que trabaja ahí Cuál es el nivel De remuneraciones Si se ajustan A la ley O no Etcétera Pero por ejemplo No sé Se constituyen 20 personas Como para Diferentes tipos De cargos Usted como Concejal Usted puede ir Por ejemplo Y llegar A decirle Yo soy Concejal Así que necesito Saber Qué es lo que Está haciendo Acá Y cuál es Su rol No A veces Puede hacer No lo sé Pero siento Que no es la forma Yo no lo haría De esa forma Siento que tienen Que hay conductos Regulares Por ejemplo Solicitar la información Donde corresponda Por ejemplo Si una Hablemos del departamento De salud Ya voy al departamento De salud Sabe que necesita La información De la plantilla O la planta De trabajadores De este departamento Y me lo tienen Que entregar No me pueden negar Esa información ¿Qué hago yo Con esa información? Reviso Y si tengo observación Voy al mismo departamento Digo Sabe que tengo una observación Por otra persona Que fue contratada Y saber por qué fue contratada ¿Era necesaria Su contratación? No era necesaria Fue por concurso público Fue por Alguien que lo trajo Alguien que lo trajo No sé Ah, bueno Pero igual Igual Hay ahí Hay alto tema Bueno Amado y odiado Exactamente Pero sabes que Mientras la pega Se haga bien Se haga con prudencia Se haga con responsabilidad Se haga con transparencia No debiera generar Reparo Cuando ese trabajo Se hace con malintenciones Claro Genera ruido Usted me estimó Claudio Es bien simpático Usted es un amor De verdad Déjenme decir En qué momento De su vida O alguno De sus hijos No sé si quizás Lo he estimado mucho O tal vez no tanto Ninguno de sus hijos Llegó un momento Y llegó y le dijo Mira papá Es que este es un mundo cruel De la política Yo no quiero Que te llegáis Porque te va a dañar Porque Yo me imagino Que uno Metiéndose En un cargo De servidor público No solamente Busca dañar a uno Eso seamos francos Y está Y está puesto Cachis por todos Desde Brutus Que asesinó A su padre César En aquella escalera Como No sé Usted cree Porque Uno Al meterse En la política Yo creo Al meterse En la política Uno sabe Quizás De que Van a requerir Un poco Acorazado No es cierto Que te van a atacar Por todos lados Pero también te atacan A tu entorno Yo creo Cuando se conversó Con la familia Se habló Se llevó también De esa posibilidad Honda Hijo Hija Empecé a borrar El zafotito Yo No sé Una conversación ¿Sí o no? Sí Sabe Mira Qué buena Qué interesante La pregunta Y más que pregunte Creo que una reflexión Esto es sin llorar Claro Esto es sin llorar Uno sabe Aquí Ya son 57 años de edad Años vividos Experiencias Uno sabe Y lo digo también Con esta responsabilidad Porque conociendo La labor del consejo Como te decía Al comienzo He hecho un seguimiento A la labor del consejo No solamente En el periodo Sino en el periodo anterior También Con los anteriores concejales Viendo el consejo Cuando se empezó A transmitir públicamente Y yo creo Que Obviamente No puedo saber Qué me va a esperar Pero sí Siento que Yo creo que hay aquí Algo muy elemental Que para mí Es muy Pero muy Muy valioso Y que es Para mí Un tesoro tremendo Que es el respaldo Y el apoyo De mi familia La primera hincha Que tengo yo Es mi madre Ya Y mis hijos Tanto Claudia Como Sebastián Al comienzo Así como La hija Sobre todo Ella es profesora Y todo Pero papá Y no sabes Que dicen Bueno Si a ti te gusta Sientes que puede Hacer un aporte Y ellos me dicen Creemos que puede ser Un aporte Dale nomás Ya Siempre Siempre me aconsejan Y siento que A esta tarea También Cuando lo dijo Me aconsejan También hay que escucharlo Así es Pero no está Aparte del tema Y yo creo que Yo soy un hombre Muy creyente Muy muy creyente Creo mucho en Dios Y una de las cosas Que ellos me dicen Siempre Sigue la misma línea De cómo fuiste Como dirigente Sindical Yo me puedo pasear En la Universidad Concepción Con la Frente en Alto Ok Un abrazo Un abrazo Ok Un abrazo Un abrazo Un abrazo Para Sebastián Y Noca Cecilia Y Ana Que nos están viendo En el envío Mi estimado ¿Usted va ¿Usted va corriendo Por algún partido O va solito? Esa es una anécdota Es una anécdota Sí, sí, no Sin un problema Mira Hace 3 o 4 años Atrás Sí, yo creo que 3 años Me pillaron Volando abajo En el espacio Petronal de Concepción Y firmé algo Y ahora Soy militante Del Frente Amplio ¿Ya? Hermano No lo diga No lo diga Porque la verdad En serio No diga Pero usted Me está preguntando Ya, pero mire Voy a lo siguiente Pero ¿sabes qué Yo me considero Por convicciones Me considero Independiente ¿Ya? Yo hace un tiempo Atrás El año 2020 Fui invitado A ser candidato A diputado Independiente Y empecé Con la A juntar La firma Y todo Pero se dio Justo el tiempo En que mi esposa Se firmó de cáncer Por tanto Tuvo que Desplazar ese tema De la diputación Y después Claro Me invitaban A ser parte Del consejo ¿Ya? Yo Y lo voy a decir Públicamente No tengo Ningún problema En señalarlo ¿Ya? Yo tengo Diferencias con Y muchas Y de fondo Con algunas Convicciones Del frente ¿Ya? Y lo digo Abiertamente Yo en mi año Como hace el año Tras el año 2011, 2012, 2013 En su tiempo Como dirigente Sindical Participamos activamente En todo lo que fue El movimiento estudiantil Y de la mano Paralelamente En reuniones En Santiago En el Congreso En todas partes Con Gabriel Boric Con Camila Vallejos Con Camilo Valletero Con Carol Cariola Con George Jackson Con Corpizal La dirigencia estudiantil De esa época Los conozco ¿Ya? Los conozco De su boca estudiantil De presidentes de federaciones Hoy los desconozco Como políticos Hoy los desconozco O sea No son lo que yo pensé Que eran Por lo tanto Mis convicciones Más que eso Son de tener Hace rato Traté hasta hablar De la buena política Yo creo que La buena política En Chile Es posible Siento que Los partidos políticos Todos Transversalmente Le han hecho un daño En nuestro país Y un daño Considerable Considerable Muy profundo Mi papá Fue Una persona Que sufrió La dictadura Que sufrió El golpe militar Él era Ejente sindical En Virgen Y lo pasó Muy mal Lo pasamos Muy mal Como familia Y siento que Para nosotros Como hijos Éramos seis hermanos Hoy Bueno Somos cinco Falleció mi hermano Yo creo que ahora En diciembre Hace el pasado Un saludo A mi querido hermano Que se nos Era Antónoma Pero sabes que Ese tema Nos hizo entender Y aprender De que Chile no está Preparado Para Llegar a un Consenso Mi gente Han pasado 50 años Un poco más Y todavía se habla De eso O sea No hemos sido capaces De unar voluntades De pensar En un Chile Mejor En un Chile Para todos En un Penco Para todos Y eso me preocupa Por eso Disculpe que me haya Estrellado Pero mi militancia Mi militancia No tiene que ver Con los principios Del partido Así lo subrayo Miren Yo tengo Un café A Campenco Bueno Ya le había comentado ¿No es cierto? Que es una galería Una galería Bueno Es la primera galería De arte a Campenco Están todos mis cuadros Y Y un café también Así que bueno Lo invito a usted Y a su familia Que venga para acá Y compartimos un hobby O sea Para ti no es un hobby Es tu trabajo Y todo Me gusta dibujar Me gusta dibujar A lápiz A lápiz grafito Me gusta mucho Mire Hagamos una cosa Mire Hagamos una cosa Imagino que ninguno Usted ha tomado ese todavía Al terminar Vengan Ok Porque yo voy a cerrar A las 10 de la noche Ya Nos quedan dos Ok Putas vengan para acá Lo invito a tomar un cafecito Un tecito Hay pastel Hay queque Y hay conversión ¿No es cierto? Viene con Seba Viene con Cecilia Y Ana Me parece Albert ¿Ya? Estoy buscando así Maveno Con los aviones Y usted Véngase acá Hay muchísimo En la cual conversar Y Bueno Antes no es cierto De que se me alargue Porque ya Estamos Haciendo tres minutos ¿Cuál Es la mayor diferencia Que usted puede Catalogar Versus Los otros Candidatos ¿No es cierto? A A A ser concejal En la Comuna Creo que la diferencia A usted O mejor dicho ¿Por qué yo debería Votar por usted? ¿Por qué Debería votar por mí? Porque simplemente Yo creo que se puede Yo creo que es posible Hacer cambios Sustanciales En la gestión Tú deberías votar Por mí Porque Porque Lo que llamamos Apenco Lo que llevamos Apenco Aquí Sentimos que Esta es la oportunidad De hacer las cosas Mejores Así de simple No No voy a poner Un eslogan De campaña Simplemente Porque siento Que se puede Y creo que Si yo siento Que se puede Me gustaría transmitir Esto a los demás Que sientan Que sí es posible Y aquí Hay que aunar Voluntades No más Y yo siento Que el tema De aunar voluntades Simplemente Independiente Quiere estar En el sillón Alcaldicio Ya sea Freddy U otro El consejo Tiene un rol Variosísimo Que desarrollar Dentro de Deja Que yo Manifestado Mi estimado Estamos Nosotros Finalizando Nuestra conversación Lamento Lo Lo Rudo De lo cual Le digo Te he tocado a todos No No te preocupes Yo Es que esto me gusta Así me gusta No va bien Estas conversaciones Así No sé Cómo se va a comprar Siente en ese sentido Pero Siempre 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 Va con el cariño Sí Lo agradezco mucho Esta conversación No es cierto Va a estar acá ya En un par de minutos En este Instagram Después lo voy a subir A la página A mi página En Youtube Y después Cuando esté listo En Youtube No es cierto Junto con todas Las otras conversaciones Yo le envío El link A usted Y ahí mismo No sé A través de ese link Usted Lo puede compartir Con su familia Con su amigo Y con todo su grupo ¿Te parece? Muchas gracias Gracias Efecto ¿Te va a ser? Lo tengo acá No es cierto Si por las 10 Ojalá poder llegar Mucho antes No es cierto Pero bueno En media hora Si están acá Voy a hacer Todo lo posible De bajar Porque Pero voy a hacer Ahora todo lo posible Por bajar No, pero hay No hay familia Sin ningún problema Ya yo lo atiendo acá Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Yo soy el director cultural Y artista visual De la comuna de Penco Estábamos conversando Nosotros Con don Claudio Alvear Futuro Concejal De nuestra Comuna De Penco Nosotros 2024 En estas próximas elecciones Hasta luego Chau, chau Nos vemos Gracias Gracias